Muchísimas gracias, Yasmina. Pasamos a las condiciones. En cuanto a nuestras carreteras, al momento todavía vemos mucho tráfico sobre nuestro extremo sur de Texas, especialmente sobre el sector de la calle Ridge Road. Espero que usted ya para esta hora haya terminado con esos preparativos. Vemos también flujo vehicular normal a la entrada de la isla del Padre Sur y también sobre el puente Queen Isabela. No vemos ningún problema en cuanto a este sistema tropical que, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, continúa siendo una depresión tropical. La depresión tropical 9 al momento se ha extendido. Ese aviso por tormenta tropical esta tarde, si usted recuerda, se limitaba hacia la zona costera. Ahora mismo se ha extendido para el norte de Condado Hidalgo y el norte también de nuestra área de cobertura directa. Todo el litoral costero actualmente se encuentra bajo este aviso por tormenta tropical y es que continúa con movimiento a 30 millas por hora. Estos ya son vientos de tormenta tropical. A medida que se adentre este sistema, estaría elevándose la condición de viento para todo el valle del Río Grande. Así que espere lluvia copiosa desde bien tempranito. Por ende, y también por toda esa nubosidad, bájala. Aquí, Condado Willis, y por lo pronto prepárense y recuerde también que estaremos toda la noche y, por supuesto, tempranito desde esta mañana. No es así, Dalí, de la mañana del martes.